Yo nunca había hecho esto, son las 3 y 20 de la mañana y yo estaba ya durmiendo, o sea, literalmente yo estaba acotado esperando que me diera el sueño de dormirme, pero de repente me llegó la idea esto de que yo necesito hacer un video y normalmente yo lo que hago es que cuando me llega una idea de video es que la anoto en mi lista de videos que yo tengo una lista, aquí se las voy a mostrar, larga, de cosas que me van llegando a la mente y yo las voy añadiendo a esa lista para eventualmente o cualquier otro momento que yo tenga tiempo hacer el video pero no, en la noche de hoy yo decidí levantarme y hacer el video justamente cuando tuve la idea porque sé que si no lo hacía, ahora no lo iba a hacer después Ustedes saben que ChatGPT o ChatGPT es la inteligencia artificial por excelencia o la más conocida en el mundo, la que todo mundo usa, la que todo mundo tiene acceso Yo tengo muchísimos años en YouTube haciendo video en diferentes canales, o sea, yo me dedico a esto este es mi trabajo y vivo de los ingresos que me dejan YouTube Quiero decir que yo he podido con mi propia mente, mi propia idea, mis propios criterios he podido lograr crecer aquí en la plataforma a lo largo de diferentes canales y he tenido relativo éxito porque yo vivo de esto y me ha funcionado Sin embargo, a mí se me ocurrió la idea de que tal si hacemos un video que esté totalmente dirigido y producido por ChatGPT, me explico Este mismo video incluso El video va a ser este mismo que tú estás viendo simplemente El título del video, la miniatura, la descripción, las etiquetas, todos los metadatos del video van a ser proporcionados por ChatGPT Yo lo voy a preguntar a ChatGPT aquí mismo contigo en el video, en voz para que él nos diga cómo se va a llamar este video qué descripción le vamos a poner, cómo se la vamos a poner las etiquetas, la miniatura, todo, absolutamente todo de una manera que esté lo suficientemente optimizado como para que este video tenga mucho éxito De esta forma, yo lo que quisiera es probar un punto a ver si la inteligencia artificial es tan eficiente como dicen serlo o si esto de las redes sociales y de YouTube no es más que simplemente suerte O sea, yo quisiera como probar y comparar a ver si esto de YouTube y de tener cierta viralidad en algún video es parte de hacer un arduo trabajo de investigación profunda del algoritmo y todo y que todo quede bien o si es meramente suerte Así que para no alargar más esta intro, vamos a abrir aquí ChatGPT y vamos a preguntarle cómo podemos titular bien este video para que nos vaya bien en el algoritmo Hola, ¿qué tal? Mira, yo estaba durmiendo ahora mismo, son las 3 y 23 de la mañana en mi país Yo estaba acostado dormido y de repente se me ocurrió una idea que te involucra ¿Me puedes ayudar? Claro, estoy aquí para ayudarte ¿Cuál es tu idea? Vamos a darle forma juntos Muy bien, mira, en este momento yo te estoy grabando para un video de YouTube En lo que necesito tu ayuda es que me digas un título para este video bien optimizado en el que yo simplemente te estoy utilizando a ti para titular un video O sea, estoy utilizando a ChatGPT para que este video se haga viral Tú dándome los títulos, la descripción, las etiquetas y todo eso Así que para empezar, ¿me podrías dar un título bastante bueno para el algoritmo que se posicione bien, que sea muy llamativo y que funcione para este video? Perfecto, aquí tienes un título que podría funcionar ¿Cómo hacer un video viral con ChatGPT? Trucos y estrategias Es llamativo, directo y promete contenido de valor ¿Qué te parece? Me parece bien, pero ¿qué tal si hacemos algo como más catchy? Como que la gente le llame más la atención a hacer click Como por ejemplo, este video fue hecho totalmente con ChatGPT O por ejemplo, conseguí un millón de vistas por ChatGPT o algo así Dame más ejemplos Vamos a darle ese toque llamativo Aquí van algunas ideas Este video viral fue creado por ChatGPT Increíble ¿Cómo alcanzar un millón de vistas usando ChatGPT? ChatGPT dirigió este video Mira los resultados Secretos virales El poder de ChatGPT en un solo video Estos títulos buscan captar la atención resaltando el papel de ChatGPT en la creación del video ¿Alguno de estos te gusta más? Sí, está bien, yo lo voy a escoger ahora cuando lo vea en el historial de nuestra conversación Entonces, ahora tú podrías darme una descripción bien optimizada con el uso de SEO Y que también sea apto para el algoritmo Una descripción para este video que incluya al menos tres hashtags y que tenga muchas palabras clave Claro, aquí tienes una propuesta Descubre el secreto detrás de la creación de un video viral utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT En este video te mostramos cómo creamos contenido impactante y optimizado para el algoritmo de YouTube Logrando resultados asombrosos Aprende cómo usar ChatGPT Estrategias de SEO y técnicas de marketing digital para hacer que tu contenido despegue Hashtag video viral Hashtag W éxito Esta descripción incorpora palabras clave y hashtags relevantes para maximizar la visibilidad ¿Te gusta? Sí, me encanta Ahora tú podrías generarme las etiquetas de ese video Y que en el historial de nuestra conversación estén separadas por una coma Por supuesto, aquí tienes unas etiquetas óptimas para tu video Hashtag ChatGPT Hashtag video viral No, 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 no Sin hashtags, solamente las etiquetas Las que uno le pone al video de YouTube cuando uno lo sube Separadas por una coma Entiendo Aquí tienes etiquetas sin hashtags ChatGPT Video viral Marketing digital SEO YouTube Inteligencia artificial Creación de contenido Estrategias de YouTube Viralización de videos Tendencias 2094 Estas etiquetas deberían ayudar a posicionar tu video de forma efectiva Muy bien, ahora tú puedes guiarme en cómo yo puedo hacer una miniatura muy llamativa Para que cuando alguien la vea haga clic inmediato en ella Para una miniatura que llame la atención de inmediato, sigue estos consejos 1. Rostro expresivo Incluye una imagen tuya con una expresión facial fuerte Como sorpresa o emoción para atraer la atención 2. Texto llamativo Añade un texto corto y grande Como Video viral Que destaque y sea fácil de leer 3. Elementos visuales Incorpora iconos relacionados Como el logo de YouTube O una representación de chat GPT Para dar contexto 3. Contraste de colores Usa colores brillantes y contrastantes Para destacar tu miniatura entre las demás 4. Consustencia con el contenido Asegúrate de que la miniatura refleje el tema del video Para cumplir las expectativas de los espectadores Con estos consejos tendrás una miniatura atractiva Que invitará a hacer clic ¿Listo para crearla? Sí, está bien Muchas gracias De nada Me alegra haber podido ayudarte Ok, ahora estamos aquí en el iPad Y vamos a crear la miniatura Obviamente no puedo crear el título ni la descripción Porque todavía el video no lo ha subido Porque es este video Como podemos ver aquí en el historial de chat GPT Queda todo escrito lo que uno habla Aquí están las ideas que chat GPT me dio Para ser utilizadas como el título de este video También me dio la descripción del video Y por supuesto me dio las etiquetas Entonces vamos a comenzar con la miniatura Yo ya de videos previos que tengo Tengo aquí varias capturas de pantalla De expresiones mías faciales muy exageradas Como esta por ejemplo Varias expresiones faciales exageradas Así que vamos a escoger una A ver cuál más Porque chat GPT nos dijo Vamos a ver qué nos dijo Dice aquí que número uno Utilicemos rostro expresivo Incluye una imagen tuya Con una expresión facial fuerte Como sorpresa o emoción Para atraer la atención Entonces vamos a buscar una foto En la que yo diga como que O en la que yo parezca Como que yo estoy sorprendido Vamos a ver Cuál es la que más yo aparezco Y que Bueno mira esta Aparento estar sorprendido Vamos a darle me gusta ahí Para que esté ahí Esta ahí No tanto pero bueno Esta puede ser que sí O vamos Si bueno ya tiene me gusta Y vamos a ver Porque tiene que llamar No 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 Ay Dios Eso me da esta vergüenza Ahora yo está viendo Y que estas fotos así Que todo el mundo las esté viendo Pero bueno Eh Bueno ya Ok Ya yo cogí una A la que le di me gusta Vámonos aquí A ver qué es lo siguiente Que chat GPT me dijo que hiciera Texto llamativo Añade un texto corto y grande Como video viral Que destaque y sea fácil de leer Vamos a irnos a PixArt Que es el editor que yo utilizo Y vamos a utilizar algún color Bueno también vamos a leer Dice también Elementos visuales Se incorpora iconos relacionados Como el logo de YouTube O una representación De chat GPT Para dar contexto Claro obviamente Vamos a utilizar Esas imágenes de recursos Y dice aquí Contraste de colores Usa colores brillantes Y contrastantes Para destacar tu miniatura Entre los demás Ok Vamos 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 a ponerlo Un poquito creativo aquí Yo no sé si vamos a Iniciar directamente Con la miniatura O vamos a ponernos En algún fondo No creo Yo creo Bueno sí Vamos a darle a favorito aquí Y vamos a buscar Esta que es la que acabamos De seleccionar Y vamos a trabajar con esta imagen Ay eso me da esta vergüenza Pero no importa Ya estamos aquí Vamos a trabajar con esta imagen A partir de esta imagen Es que debemos de Trabajar nuestra miniatura De YouTube Vamos a darle aquí A herramientas Y vamos a Nos vamos a agregar Un efecto primero Y a ese efecto Vamos a ponerle Un fondo De alguna forma Como con colores O algo no sé Para que llame la atención Vamos a ver Artístico Con colores Reemplazo Y por qué hace Yo no entiendo eso Ay no Espérate Vamos a darle efecto Vamos a ponerlo blanco y negro Y vamos a ponerme a mí En color otra vez En donde dice Face No eso no me gustó a mí Vamos a darle para atrás Vamos a darle background Bien Entonces el fondo del video Ya está Bueno como podemos ver Aquí hay unos detalles Que no se hizo Así que vamos a arreglarlo Vamos a darle aquí A donde dice borrar Y vamos a arreglar eso Esto aquí del fondo Que se quedó En color Y el plan es que esté A blanco y negro Esto aquí también Esta parte De la silla Ok Hasta ahora vamos bien Ya pusimos el fondo A blanco y negro Y ya me destacamos A mí en la imagen Ok Vamos a arreglar un poquito Esto porque esto está medio Como que No tan profesional Vamos a arreglarlo Vamos a arreglarlo Esto es así A lo rápido A lo loco Y ya lo veo Señora Vamos a arreglarlo Vamos a arreglarlo Ahí se ve un poquito mejor Porque cuando yo lo hago Zoom out Ahí se ve mejor Bien Aplicar Una vez tengamos ya Nuestra expresión facial Exagerada Y sorprendida Como la podemos ver aquí Entonces vamos a añadir Como dice chatgpt Un texto llamativo Dice aquí texto llamativo Añade un texto corto y grande Como video viral Que destaque Y sea fácil de leer Ok Lo pongo así mismo Video viral Bueno Vamos a ver Video viral Ok Vamos a ponerlo En el estilo Que yo que siempre uso Que es este Entonces vamos a separar esto Vamos a separarlo Para que cuando yo lo ponga ahí No Vamos a escribir primero video Y luego viral del otro lado Bien Video Duplicar Y aquí Vamos a poner Viral Tal y como dijo chatgpt Para no Salir no tanto De lo que chatgpt quiere Entonces Aquí letras grandes Una a cada lado de mi Verdad Hasta ahora Vamos a decir que bien Yo creo que vamos bien Entonces Hay que añadir los logos Elementos visuales Vamos a añadir logos Vamos a añadir Aquí donde dice sticker Vamos a añadir Chatgpt El logo al tal de chatgpt Este verdad Entonces vamos a añadir Ay pero se ve raro ese logo No se ve como Bueno Así 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 ¿Dónde lo podemos? Ay yo ni sé dónde Ay Dios yo no sé Yo no sé dónde vamos a añadir Ay no Esa imagen como que no me gusta Oye lo que yo voy a hacer Yo me voy a recortar de ahí Ajá Yo la voy a guardar Y voy a ponerse en otro fondo Tú vas a ver ahora Tú vas a ver ahora Vamos a reiniciar todo esto Ok la voy a guardar Fun La guardé Ya después que la imagen está guardada Yo creo que con esto Aquí en el iPad Yo puedo Removerme de aquí Así Dándome presionado Vamos a dejarme presionado A ver Vamos a dejarme presionado Vamos a ver Exacto Compartir Y guardar imagen Exacto Ahora yo estoy así recortado Y yo ya me puedo utilizar Yo también creo que en Pixar Se puede recortar Pero bueno Vamos a utilizar Vamos a cancelar esta Y vamos a utilizar una imagen Desde cero Vamos a coger un color así De estos llamativos Que color podemos coger Para hacer esto Vamos a coger este color así Y vamos a poner esto En proporción De un video de YouTube Que es esto Este tamaño Bien Entonces ya estando aquí Vamos a añadirme a mí Añadir foto Vamos a añadirme Vamos a ver si esto lo corta mejor Vamos 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 Eso Me encantó Entonces por ahí yo me puedo ubicar Y en otro lado que no sea El medio Entonces ya tengo más Espacio para poder seguir Añadiendo cosas Bien Muy bien Estoy feliz con el resultado Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Entonces Vamos a poner La letra Así mismo Como ya la habíamos puesto Video viral Estilo Season sale Video Lo podemos bajar un poquito esto Ok Video Viral Bien Video viral Video viral Que estoy haciendo What am I doing Bien Está del mismo tamaño Video viral Bien Hasta ahora Vamos bien con la miniatura Entonces Ahora hay que escoger Una cantidad de views Tú sabes como vamos a hacer eso Vamos a ir aquí A nuestras analíticas Y vamos a buscar Un video que si De verdad es viral Vamos a darle A los filtros O vamos a poner esto Como el que más views tenga Vamos a ponerlo Donde que sale esto Por view Ahí El que más views tenga Que tiene un millón y pico De que se yo Quien De view No se que Vamos a darle aquí A las estadísticas Para que nos diga El millón de views Y todo eso Y todo lo demás Entonces Vamos a hacer captura A esto Señores Aprendan Que así que los youtubers Hacen su miniatura Y su vaina Yo soy un novato Yo estoy aprendiendo ahora Pero bueno Miren Miren Cortamos La parte que nos interesa Que es esta La que dice De uno punto Que se yo Cuántos millones de views Y le damos A guardar Y ahora esto Lo vamos a poner en Pixar Para que ustedes vean No hay excusa Con cualquier herramienta Que ustedes Utilicen No tiene que ser Una dique de profesional Ni photoshop Ni nada de eso Con cualquier herramienta Que ustedes utilicen Ustedes pueden hacer Sus miniaturas No hay excusa Para ustedes hacer video Entonces le damos Aquí a donde dice Shape Y vamos a recortarlo Así redondito Para que se vea Ovaladito Así Y a esto El bordecito Y todo Muy bien Excelente Entonces ahora Ese millón De view Lo podemos poner ahí Pa Verdad Que se vea Que destaque Ahí verdad Ahí destaca Ahí se ve bien 1.3 millones de view Y ahora vamos a ponerle aquí Los logos De ChatGPT Y el borde Logos de ChatGPT Para que se vea Que fue con ChatGPT Que lo hice Y el loguito De YouTube Donde está Donde está Donde está Stickers Stickers Vamos a buscar YouTube Y vamos a escoger El logo de YouTube Un sencillo Este Ajá También lo vamos a dar Un poquito de borde Y ya No sé si ese video No sé si esa miniatura Está adecuada Para que sea la miniatura Oficial de eso Pero Me convence Le convence O si lo cambiamos Si lo ponemos al revés Si ponemos esto aquí abajo Y esto aquí arriba Así Les convence Vamos a agregar Un símbolo de más Vamos a agregar Un símbolo de más Vamos a agregarle Un símbolo de más Vamos a agregarle Un símbolo de más Pero donde está Ahora que no lo veo Ah ok Ya te vi Para que se vea Como que ChatGPT Más video de YouTube Es igual A un video viral Yo creo que se aprecia Bien así Yo creo Yo creo Yo no sé Si esta letra También En el color que están Están bien así En ese color En blanco O en gris O en negro No en negro no Vamos a ver Vamos a ver También así En ese color Porque ya el fondo Es azul No lo puedo poner azul No sé No sé Como que no sé Se ven bien Se ven bien Se ven bien No sé Vamos a poner esto También así Color Ok Vamos a darle a guardar No sé Ya después que está guardado Entonces Aquí Yo hago esto Y le doy a automático Para que se ponga Un chín de filtro Bien bonito No sé Y ya tenemos La miniatura Ya tenemos Una miniatura Ahí así Hecha Como que rock Como a lo loco Como que no sé Ahí Vamos a ver Vamos a ver Obviamente Como es este mismo video Que tú estás viendo El que va a tener La ayuda de ChatGPT Ya lo que resta No lo puedo hacer en cámara Tiene que ser fuera de cámara Porque de todos modos Ya este video Estaría subido a la plataforma Cuando yo tenga que ponerle El título La descripción Las etiquetas Y todo lo demás Así que en los comentarios Vamos a interactuar Y vamos a dejarnos saber Si funcionó Vamos a darnos cuenta Si no funcionó Si es suerte Si no es suerte Si realmente ChatGPT Tiene formas De poder triquear El algoritmo de YouTube O sabe cosas Que nosotros no sabemos Para poder pegarla aquí Así que nada Muchísimas gracias Por haberte quedado Hasta el final Si te ha gustado No te olvides De dejar tu me gusta Para que también Le demos un empujoncito Al algoritmo Y suscríbete a este canal Para que no te pierdas Más videos como este Nos vemos en una próxima Chaito ¡Suscríbete al canal! Chaito